Amigos y familia, muy buenos días. Le saluda Mauricio Naturista. En el día de hoy vamos a hacer esta oración especial por la salud de los enfermos directamente aquí en la camilla, en el sitio de sanación de nuestro querido doctor José Gregorio Hernández para la salud de los enfermos, especialmente de los que están en este momento hospitalizados por COVID, especialmente por la salud de mi padre en la ciudad de Medellín y de otros enfermos de COVID en el mundo entero, en cualquier ciudad, en cualquier sitio y lugar y país del mundo. Nos ofrecemos en oración, en petición, a nuestro glorioso Arcángel San Rafael y los médicos espirituales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los signos de los signos. Amigos, poderoso Padre Celestial, en tus manos encomendamos en este día a estos enfermos que hay de COVID hospitalizados, especialmente por la salud de mi padre, especialmente por cada uno de estos enfermos que están en clínicas, orfanatos, casas de salud, en todo lugar donde hay enfermos, dolor, desesperación, angustia y sufrimiento. También por enfermedades terminales, cáncer, de diferentes tipos de cáncer, enfermedades conocidas y desconocidas por aquellos que están padeciendo en este momento. Señor, ataques de entidades oscuras para que de la mano de Dios y de nuestro glorioso Arcángel San Miguel y los hermanos de Luz estemos siendo tocados por tu inmensa gloria. Señor Jesús, en este momento, en este último día, domingo de este año, nos concentramos en oración, ya que nos pudimos asistir a algunas personas a los templos físicos. Aquí lo vamos a hacer espiritualmente, concentrados en nuestro templo corazón y hacemos esta oración de fe y amor. Con el permiso del Padre Eterno y de Dios Todopoderoso y del Ser Supremo, invocamos aquí tu divino espíritu de bondad, amor y misericordia de nuestro querido Dr. José Gregor Hernández, para que nos asista como médico espiritual de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Si es por tu mayor gloria, te lo pedimos, Señor mío y Dios mío, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó a orar diciendo, vamos a ofrecer los tres Padres Nuestros Gloriados y tres Dios de Salve Amarillas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Señor de los Milagros, al Espíritu Santo y a San Rafael Bendito. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos de él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos de él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos de él. Nos colocamos la mano derecha en el corazón y continuamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Así sea. Pedimos Señor Jesús, Doctor José de Gorda Hernández, San Rafael, bendito Espíritu Santo, pon tu mano sanadora sobre esta persona, sobre este Señor, sobre este ser, sobre estos enfermos, exeomo y por todos estos enfermos que hay de COVID, de cáncer y enfermedades desconocidas. Gracias te damos, Padre Celestial de la Gloria, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, así sea, así sea.